Ahora sí, ahora sí, aquí está, ya llegó, la carnavalera más hermosa, claro, vamos Vanessa Vicente, eso, chayra, chayra, chayra. Ya una chabra y todo su chaycri y ahora sí, eso sí, agua, agua, taquichaycuy, taquichaycuy, Vanessa. Amorcito inolvidable, eres tu corazón, amorcito inolvidable, eres tu corazón. Porque he vuelto de tierras lejanas, solo por amarte, porque he vuelto de tierras lejanas, solo por amarte. ¡Tira manos arriba! ¡Saltando, salvando, salvando! ¡Ay, náhuata, puri, sanchita, yuya, y ya es pa' y mi! ¡Ay, náhuata, puri, sanchita, yuya, y ya es pa' y mi! ¡Ay, náhuata, puri, sanchita, yuya, y ya es pa' y mi! ¡Bailando, bailando, gozando, y ya es pa' y mi! ¡Arriba los carnavales de mi tierra y acucho! ¡Claro! ¡Ay, náhuata, puri, sanchita, yuya, y ya es pa' y mi! ¡Ay, náhuata, puri, sanchita, yuya, y ya es pa' y mi! ¡Ay, náhuata, puri, sanchita, yuya, y ya es pa' y mi! ¡Ay, náhuata, puri, sanchita, yuya, y ya es pa' y mi! ¡Ay, náhuata, puri, sanchita, yuya, y ya es pa' y mi! ¡Ay, náhuata, puri, sanchita, yuya, y ya es pa' y mi! ¡Espectacular la presencia de Vanessa Vicente con nosotros aquí en el programa Voces del Perú! ¡Vanecita, muy buenas tardes y bienvenida! ¡Gracias, Jenny, muchísimas gracias, de verdad! Después de mucho tiempo llegando a tu programa Voces del Perú, gracias, mi agradecimiento sincero para usted y también para el programa. ¡Contentos, en verdad, Vanessa, de tenerte aquí porque ya estamos ya próximos de darle la bienvenida en este 2016 que está cerquita a los carnavales, siempre pensando en esta producción ya al público para que pueda tener una muy buena alternativa, alegre, vibrante, por eso es la carnavalera más bonita. Hoy con nosotros, Vanesita, cuéntanos de todas las novedades que se vienen ya en tu carrera musical. Por supuesto, Jenny, recién estamos acá ya promocionando, que ya se viene 2015, ya no falta nada, un mes, ya estamos promocionando, ahorita los temas que hemos grabado son 12 temas y ya pues hay bonitas canciones que hemos hecho, El Amorcito, que ahorita que estamos disfrutando, El Amorcito, Carita de Inocente, tantas canciones, ¿no? Y ya pues está ya en la venta también el DVD, el CD en el centro de Lima, Mesa Redonda. Así que no se olviden adquirir y comprar el trabajo musical de Vanesita Vicente, pero, Vanesa, sabemos también de la amplia trayectoria musical, no solamente carnavales, sino también la diversidad de géneros que tú sueles interpretar en el escenario. Hay diversas producciones también en tu haber. Cuéntanos un poco, ¿cuántas producciones discográficas de Vanesa Vicente? Así es, Jenny, bueno, ya tengo como cuatro producciones que yo empecé cantando requinto en Ayacucho. También empezamos a grabar el Huayno con Arpa del Norte también y ahora con los carnavalitos. Muy bien pensado, entonces, para que el público pueda compartir todas estas grandes novedades, muy de repente por ahí versátil, Vanesita Vicente, y novedades de repente como las presentaciones, las giras. ¿Cómo vamos con la agenda, Vanesa? Sí, por supuesto, no a lo grande, pero sí estamos trabajando, eso es lo más importante, ¿no? Tengo presentaciones para el 13 de diciembre, estamos con la gente linda de Canaria, quiero saludar a todos mis paisanos de Canaria, Víctor Fajardo, Huancapi, Ayacucho, estamos en el local Villa Salvador, en el local de Canaria, también nos vamos a Ayacucho, a la selva, hay diferentes lugares, Jenny. Donde el público también te espera con ansias y gusta de tus canciones. Por supuesto, así es, Jenny. Entonces hay muchas novedades, entonces arrancamos ya próximos al 2016 con los carnavales. Vanesa, los aniversarios, ¿has previsto? Hay un mes en especial, una fecha de repente donde también te estás proyectando ya para el 2016 celebrar tu aniversario, todavía aún hay sorpresas, como ha dicho. Sí, pues ahí estamos coordinando, porque estamos trabajando sola, pero ahí estamos buscando alguien que nos apoye. Tú sabes, en el mundo del arte, ¿no? Tiene que ser también con el apoyo de un manager, algo, ¿no? Es representante, ¿no? Es representante, por supuesto, estamos trabajando con el señor Luchito, ya estamos ya en coordinaciones para poder hacer nuestro aniversario, primer aniversario, por supuesto. El primer aniversario, sí que prepárense, todas esas novedades y sorpresas lo tendremos aquí en el programa Voz de Perú. Eso quiere decir que Vanesa Vicente va a venir recargadísima con muchas novedades y lo vamos a compartir aquí en el programa. Vanesa, en verdad, muchísimas gracias. Invita a todos sus miles de seguidores también, vía internet. Ahí están nuestros paisanos ayacuchanos disfrutando hoy contigo, alegrándose de tus canciones. Sí, por supuesto. Ya hemos subido ya al, ahora se ve más por internet, ¿no? Las canciones de Vanesa Vicente en el Facebook, Vanesa Vicente, en el YouTube también las canciones de Vanesa Vicente, todo, todo ya está allá, el video, todo eso. Todo el trabajo musical de Vanesita Vicente ahora con toda la tecnología vas a poder disfrutar y compartir. Y nosotros también aquí en el programa Voz de Perú. Ya estamos viviendo de los carnavales y ¿qué pasó mi carnavalero? Chao calor, ¿eh? Mi carnavalero se ha desvestido con las serpentinas, ¿no hay? Así es. Y eso que se viene recién los carnavales. Uy, 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 el sol va a estar intenso. Así es. Arta, agua, talco, serpentina, pica, pica, tuna. Así que si te va a tocar bailar los carnavales, muñequito, prepárate. Ahí la tuna, ahí juegan con tuna, te dan látigo. Juegan también con esto que se llama de repente por ahí. Guaraca. Ay, la guaraca, cuidado, ahí te van a dar. En su pie. Ahí lo van a premiar al muñequito. Vanesita, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Con qué canción nos vamos? También alegres hoy aquí en el programa. ¿Qué canción nos regalas? Esa canción, Carita de Inocente, para todos los falsos. Los varones, ¿ah? Para todos los varones. Para ustedes, falsos. Carita de Inocente, hoy con nosotros Vanessa Vicente, nuestra carnavalera más bonita en Voces del Perú. Gracias, Vanessa. Gracias, muchas gracias. Hermano mío, por más lejos que te vayas, nunca, pero nunca te olvides de tu pueblo, de tus costumbres, vivencias y tradiciones. Gracias, Vanessa Vicente, la carnavalera más bonita en Voces del Perú. Es el sentir y el dulce cantar de una hermosa y acruchada, Vanessa, Vanessa Vicente. La carnavalera más bonita en Voces del Perú. 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 Pero en el fondo, eres cochino, yo lo traicionero. Pero en el fondo, eres cochino, yo lo sinvergüenza. ¡Ahora, ahora! Las apariencias te engañan con esa carita. ¿Cómo pudiste engañarme sinvergüenza? ¡Ay, amoroso! Tranquila, tranquila, Vanessa, mejor hay que seguir bailando. Pareces santo, pareces pura, pura apariencia. Pareces santo, pareces pura, pura apariencia. Pero en el fondo, eres cochino, yo lo traicionero. Pero en el fondo, eres cochino, yo lo traicionero. ¡Nunca juegues con el amor! ¡No! A quien, tontita, que no te conoce, podrás engañarla. A quien, tontita, que no te conoce, podrás engañarla. Pero a mi nunca, porque conozco todita tus mañas. Pero a mi nunca, porque conozco todita tus mañas. ¡Dale, nada más, dale, nada más! ¡Eso! Talco, talco, serpentina, para mis hermanos ayacuchanos, residentes en Nazca, Candelario, Sianga, Jesús Choque. ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Un piacaico, un tomacaico, un brazo lleno! ¡Un brazo lleno! ¡Un brazo!